Vean nada más lo que pasó en Hungría. Un integrante del círculo más cercano de Víctor Orban renunció a su cargo después de que el primer ministro se pronunciara en contra de convertirse en un pueblo de raza mixta. Según medios locales, el discurso fue descrito como un texto de nazismo puro. Por su parte, el Comité Internacional de Sobrevivientes del Holocausto de Auschwitz calificó el discurso estúpido y peligroso, por decirlo menos. Ahora nos vamos a China. El posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha provocado el rechazo de este país y la polémica en la Casa Blanca. Y es que China advirtió sobre graves consecuencias si Pelosi realiza una visita a Taiwán en las próximas semanas. Desde 1997, ningún político estadounidense de alto rango ha viajado a la isla democrática de China reclamada, bueno, mejor dicho, a la isla que China reclama como parte de su territorio. En Estados Unidos, la Reserva Federal anunció la cuarta alza consecutiva de sus tasas de interés y prevé continuar este movimiento ante una inflación demasiado alta. Sin embargo, se busca enfriar un poco la economía para mitigar las presiones inflacionarias con la inflación en máximos de 40 años, que alcanzó 9.1% en 12 meses hasta junio. La Fed también advirtió que podría anunciar otra alza de tasas inusualmente grande en su próxima reunión. No creo que Estados Unidos esté actualmente en una recesión y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando demasiado bien y, por supuesto, señalaría el mercado laboral en particular. En particular.